¿Por qué traemos esa moción? De forma insistente, como podría opinar algunos grupos, porque es un edificio que nos importa. Pero no solo a nosotras, es un edificio protegido por el Ayuntamiento, que hasta hace poco fue protegido por el Gobierno Vasco. Igualmente, movimientos ciudadanos importantes se han manifestado a lo largo de los años abogando por la defensa del inmueble. Y eso significa que para la ciudadanía y las instituciones, el Bellas Artes tiene un valor histórico, arquitectónico, simbólico. Evidentemente, la propiedad no comparte esa visión y ha dejado en abandono el edificio demasiado tiempo, mucho tiempo y demasiado tiempo. Y como empresa, que es la propiedad, solo busca sacar rendimiento económico de su propiedad. Ha habido dos recorridos paralelos. Paralelos, digo, ha habido porque uno se ha caído recientemente. Primero, el recorrido judicial. Estamos a la espera de una sentencia, pero sabemos que el recorrido judicial, hasta ahora, el resultado que ha dado es varias decenas de años de abandono total del edificio. Y el otro recorrido es el recorrido de las negociaciones que ha mantenido el Gobierno con la propietaria, pero que se han roto recientemente. Y esas negociaciones se han hecho con una premisa que es la siguiente, que no se contempla ningún cambio de titularidad alguno. Bien, se ha decidido avanzar en las negociaciones con esa premisa y se ha hecho así. Desgraciadamente, como decía, las negociaciones han caído y ya no hay acuerdo o, que sepamos, perspectiva de acuerdo o de solución. Con lo cual, lo que queremos proponer es que se revisen las premisas para volver a empezar a realizar una negociación. Y esas nuevas premisas, para nosotras, es proponer que se abre la puerta a la valoración. No estamos diciendo que hay que hacerlo. Abre la puerta a la valoración y cuantificación de algún tipo de cambio de titularidad, como podría ser la permuta. El Gobierno Municipal siempre se ha rechazado estudiar, evaluar y cuantificar la opción de la permuta por tres razones. Primero, porque considera que una permuta sería equivalente a comprar un edificio, solo que no sería con dinero, sino con otro edificio. El segundo es que la Administración no necesita más equipamiento público. Y el tercero es que hay varias centenas de edificios protegidos y si el orientamiento tiene que buscar una solución para cada uno de ellos, no terminamos, o sea, nos pasamos toda la vida haciendo esto. Bueno, me gustaría contraargumentar cada argumento. El primero, consideramos que no es como comprar. Cuando compramos, si el orientamiento compra un edificio, aumenta su patrimonio y entonces aumenta el gasto de mantenimiento, reparación, limpieza, todos esos gastos. Si hay una permuta, se intercambia, no hay aumento de patrimonio, con lo cual no hay gastos adicionales. Sobre el tema de que la Administración no necesita más equipamiento público, pues también contraargumentamos de la siguiente forma. Cuando hablamos en el pleno pasado de la Casa de Baños, se comentó que hay una necesidad de equipamientos públicos y por eso la Casa de Baños no se va a dedicar integralmente al uso ciudadano. Entonces, ahora no entendemos ese argumento de que no hace falta más equipamiento público. Y sobre lo de las centenas de edificios protegidos, efectivamente, lo que pasa es que todos esos edificios protegidos no están en el estado que está el Villas Artes y también creemos, pero podemos entender que el Gobierno no lo ve así, que el Villas Artes tiene probablemente un valor adicional. Y termino diciendo una cosa, para aclarar las cosas y que no haya duda, si se nos pregunta, ¿queréis hacer una permuta? ¿Ves ir a la silencio? Nuestra respuesta es, no sabemos. No sabemos si sí o no, porque necesitamos tener cifras y tener opciones para poder valorarlo. Y es lo que pedimos con esa moción. Muchas gracias.